Nuestra comunidad es una fuerza muy poderosa, electoral, económica y también con nuestra cultura. Puente para la Gente es una encuesta que nos permitirá conocer y saber de primera mano cuáles son esas necesidades de la población latina en Georgia. Todas las respuestas de la encuesta van a ser confidenciales. Todos nuestros canvassers y organizadores comunitarios se identifican portando la camiseta de Galeo. Así sabrás que somos nosotros. Recuerda, tu voz importa, hazte oír. Únete, ser parte de nuestra historia. Gracias.